Hola, hola, espero se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video al canal. El día de hoy vamos a hacer cerecitas, racimos de cerecitas o frutas, como lo conocen navideñas, para poder adornar el árbol o cualquier cosa. Y también vamos a aprender a hacer espirales, igual para adornar el árbol o algún centro de mesa o florero. Vamos a comenzar primero a hacer los espirales. Vamos a necesitar alambre galvanizado, como este. Yo lo voy a cortar de aproximadamente 60 centímetros. Ustedes, dependiendo el largo que quieran de la varita, eso es lo que van a cortar. Para hacer el espiral se necesitan aproximadamente 40 centímetros. Entonces yo lo voy a cortar de un largo de aproximadamente 60 centímetros. Entonces lo cortamos con la ayuda de unas pinzas de corte. Y lo que vamos a hacer, vamos a necesitar algo para enrollar, podría ser una piedra, algo redondo. Yo en este caso voy a utilizar este cono de cartón para poder enrollar. Tiene que ser algo duro para poder enrollar. Entonces vamos a comenzar, retomamos la punta y le damos vuelta. En este caso yo le voy a dar tres vueltas, nada más, para que me quede de esta forma. Una vez que ya lo tengamos así, lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar la punta de arriba hacia el centro para que nos quede mejor proporcionado. Y de esta parte de aquí lo que vamos a hacer es, llevar esto hacia el centro y de aquí doblar para poder sacar así. De esta forma. Ya con las pinzas lo que vamos a hacer es acomodar los círculos. Si nos quedaron un poco chuecos o los queremos más para arriba o más para abajo. Si. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser cerrar el círculo de la parte de arriba, de esta forma, para que me quede así. Ahora lo que vamos a continuar a hacer es, con pegamento blanco, vamos a llenar toda la espiral. Para poder pegar la diamantina, ustedes lo pueden hacer con silicón frío o de cualquier pegamento que ustedes quieran utilizar. Vamos a terminar de ponerle bien el pegamento. Y una vez que ya lo tengamos, vamos a tomar diamantina del color que queramos, o purpurina como la conocen, y la vamos a empezar a rociar. Va a quedar de esta forma. La vamos a poner a secar en algún lugar donde podamos clavar el alambre. Ahora vamos a continuar con la idea número dos, que van a ser los cerezos o frutos de navidad, como se les conoce. Les voy a enseñar dos formas. Vamos a cortar un pedazo de alambre galvanizado. Para hacer, bueno, para hacer el racimo tenemos que cortar un alambre largo, como vimos, 20 centímetros, para poder incrustar los demás alambres. Entonces, este yo lo voy a cortar de aproximadamente unos 12 centímetros, por aquí. Para este unirlo en otros. Para hacer la primera forma, va a ser con bolitas de unicel. Estas están muy económicas y las encuentran en cualquier papelería o mercería o donde le den cosas para manualidades. Lo que vamos a hacer va a ser insertarla y sacarla. Y vamos a colocar silicón en la punta del alambre, para que ya no se nos mueva la bola. Porque si la dejamos sin silicón, se va a mover. Entonces, le colocamos el silicón y la volvemos a meter donde picamos sin llegar al final. De esta forma. Y vamos a colocar este pegamento por toda la bola. Diamantina roja. Porque quiere un racimo de cerecitas. Entonces, le vamos a colocar bien, bien, bien la diamantina. Muy va a quedar así. Igual la enterramos para ponerla a secar. Ahora, la siguiente forma que les voy a enseñar, es una técnica con papel aluminio. Vamos a cortar pedazos de aproximadamente 10, 12 centímetros por 12 centímetros. O 10 por 10. Dependiendo del tamaño que ustedes vayan a querer su cereza. Igual vamos a utilizar un tamaño de alambre de aproximadamente unos 15 centímetros, 20. Vuelvo a repetir, es de largo que ustedes consideren, para lo que la vayan a ocupar. Ya lo tenemos cortado. Entonces, lo que vamos a hacer es en la parte de aquí de la punta, vamos a hacerle un doblez. pequeño con las pinzas, de esta forma. Tiene que quedar como un tipo ganchito, lo más cerradito que puedan. De esta forma. Y ahora vamos a ponerlo en la esquina de nuestro papel aluminio. Vamos a colocar en la esquina y lo vamos a cerrar. Le presionamos y subimos un poquito el papel para que se pueda atorar. En el ganchito que hicimos. Y ya de ahí lo vamos doblando. Conforme la figura que vayamos a querer. Muy grande, muy pequeño. Eso depende del tamaño de papel que corten. Lo más parejita que nos pueda quedar. Ahora lo que vamos a hacer es igual. Colocarle. Pegamento. Y vamos a hacer lo mismo. La vamos. A utilizar con el color de diamantina que ustedes quieran. Y en este caso va a ser blanco. Y la meto. Capito. Ustedes pueden utilizar el color que ustedes mejor les convenga. Nos va a quedar así. Y así vamos a hacer dos o tres dependiendo de las que ustedes quieran. Igual la ponemos a secar. La clavamos en algún lugar y la ponemos a secar. Para poder hacer el racimo. Ahora para la siguiente idea. Lo que vamos a hacer es cortar un pedazo de alambre igual. De unos 30 a 35 centímetros aproximadamente. Y lo que vamos a hacer es meterle el papel. Aluminio sin hacerle el ganchito en la parte de arriba. Lo vamos a meter. Le vamos a colocar silicón en la parte de abajo. Más o menos a la altura que queremos que quede la última bolita. Colocamos silicón y empezamos a aplastar. Aplastamos, aplastamos. Hasta que nos quede del tamaño que queremos. Así. Y lo más parejita que podamos. Así. Ahora vamos. Nuevamente. Le metemos otro pedazo de papel. Calculamos más o menos por donde queremos que nos quede. Le colocamos silicón. Y pegamos. Esperamos a que se seque. Y volvemos. A hacer bolita. De nuestro papel. Esta va a ser como tipo una banderilla con. El número de bolitas que le queramos poner. Para que esté más vistoso. Le ponemos otro pedazo de papel. Y lo pegamos. Y volvemos a hacer lo mismo. Le voy a meter otro. Y aquí como yo quiero que ya sea el último. Entonces lo que voy a hacer va a ser cortarle el hambre. Porque lo dejé muy largo. Y le voy a hacer. Ahora sí. El ganchito. En la parte de la puntita. Para poner el último pedazo del papel. Entonces ahora sí. Cuérdense lo más cerradito que puedan. Y ahora sí. Voy a ponerlo. Enrollo. Subo para que se atore. Y hago la bolita. Y aquí ya tengo una. De cuatro. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Solo que ahora le vamos a colocar el alambre. Para que se pueda cubrir. Igual del color de la diamantina que ustedes quieran. Que se llene también el alambrito. Sacudimos y seguimos con el otro. Una vez que ya los tengamos secos del pegamento. Lo que vamos a hacer es aplicarle. Spray de cabello. A toda la bolita. Para que esto nos ayude. A fijar la diamantina. Y no se nos caiga tanto. Así vamos a hacer con todas las piezas. Y esperamos a que vuelvan. A secar. Bueno pues una vez que ya estén secas. Nuestras bolitas. Lo que vamos a hacer es forrarlas. Con esta cinta. Florite. Creo que se llama. Este. Y si no tienen. Pues bueno. Con la que ustedes tengan. O igual. Pueden hacer la técnica. De colocarle pegamento. Y diamantina. A todo lo que es el alambre. Si no la quieren forrar. Una vez que ya tengamos forradas. Todas nuestras partes. Lo que vamos a hacer es. Empezar a unirlas. Yo en este caso. Primero voy a poner esta. Abajo la otra. Y más abajito esta. Y las voy a unir. Con esta misma cinta. Repito. Ustedes las pueden acomodar. Como ustedes quieran. O individuales. Y nos van a quedar de esta forma. Aquí las podemos abrir. O acomodarlas como. Mejor nos convenga. Y miren. Así nos queda. Ahora. Los espirales. Pues estos así los vamos a dejar. Vean. No se les va a hacer nada. Porque estos ya están. Este yo hice. Para que vean. Como está un poco más largo. Y como les puede quedar. Repito. Todo sea. Para lo que. Lo necesiten. Y aquí están. Los dorados que hicimos. Igual ya están secos. Y su capita de spray. Para que no se les caigan. Tanto los brillitos. Espero que les haya gustado. La actividad que hicimos. El día de hoy. Si es así. No olviden suscribirse. Que estaremos subiendo. Más contenido. Y espero les sea de utilidad. Gracias.